Múévelo, cántalo, báilalo que la fiesta va a empezar Múévelo, cántalo, báilalo que nadie nos va a parar Múévelo, cántalo, báilalo que la fiesta va a empezar Múévelo, cántalo, báilalo que nadie nos va a parar Múévelo, mueve tu cuerpo, dale, vida por dentro, escucha y no pares de bailar Mira, toda esa gente como vienen a verte, venga, vamos a disfrutar Sigue, sigue bailando, sigue, sigue cantando, sigue, moviéndote sin parar Cierra, cierra tus ojos, mueve arriba los brazos, solamente déjate llevar Múévelo, cántalo, báilalo que la fiesta va a empezar Múévelo, cántalo, báilalo que nadie nos va a parar No te aburras en casa que ya es fin de semana, venga, vamos a disfrutar Eres como un torbellino lleno, lleno de ritmo, solamente quieres bailar Cada vez que te veo mi corazón palpita, dime ahora que sientes tú Que la marcha se note bailar, toda la noche juntos, nadie nos va a parar Múévelo, cántalo, báilalo que nadie nos va a parar Múévelo, cántalo, báilalo que nadie nos va a parar